Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver, bueno, con el famoso Dodge Viper, porque como sabemos el Dodge Viper ya se dejará de fabricar definitivamente y este es el último, el que están viendo en pantalla ahora es el último Dodge Viper que se va a fabricar porque antes de que finalice este mes agosto cerrará la fábrica donde se fabrica el famoso Dodge Viper y bueno, como sabemos está en Detroit y supone el cese de producción de un modelo muy emblemático que definitivamente a estos días dices adiós y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao